Rompiendo barreras, América Latina se prepara para enfrentar a Europa en el gran escenario del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. En un giro audaz y lleno de determinación, los líderes latinoamericanos han dejado claro que ya no aceptarán imposiciones ni chantajes europeos. Con el icónico Luis Ignacio Lula da Silva a la cabeza, el Mercosur se reúne en Puerto Iguazú, Misiones, dispuesto a cerrar un trato que beneficia a ambas partes. Se acabó el status quo para los europeos, mientras Latinoamérica escribe una nueva historia en las relaciones internacionales. Los detalles a continuación. Dándole una lección a Europa, los líderes del Mercosur se han reunido en Puerto Iguazú, Misiones, en el extremo nordeste de la Argentina, para discutir y cerrar el acuerdo postergado con la Unión Europea. En medio de la incertidumbre y las tensiones, el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva ha dejado en claro que Latinoamérica ya no aceptará imposiciones europeas y está decidida a lograr un acuerdo comercial beneficioso para ambas partes, sin amenazas ni imposiciones. Lula, quien recibirá el liderazgo pro-témpore de Mercosur, de manos del presidente argentino Alberto Fernández, ha dejado claro que su presidencia será ejemplar y que su prioridad es cerrar el acuerdo con la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, firmado en 2019, ha estado en el limbo durante demasiado tiempo. Las condiciones impuestas por la Unión Europea han sido motivo de discordia, especialmente para los países latinoamericanos. Francia en particular, teniendo un espíritu proteccionista, se había negado a ratificar el acuerdo bajo el pretexto de que el gobierno del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro se comprometiera a tomar medidas ambientales para controlar la deforestación. La Unión Europea, tratando de salir de la parálisis, ha propuesto un protocolo adicional con cambios en el capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible. Este protocolo incluye obligaciones en materia ambiental y sanciones en caso de incumplimiento. Pero, oh sorpresa, esto ha generado la desaprobación de los países del Mercosur, especialmente Brasil y Argentina. Según Lula, estos cambios son simplemente restricciones encubiertas al comercio agrícola e industrial de Brasil bajo la excusa de la preservación ambiental. Ambas partes han insistido durante meses en su deseo de firmar el acuerdo antes de que termine el año. Sin embargo, con las tensiones y desconfianza en aumento, parece que el camino hacia el acuerdo justo y beneficioso para ambos está lleno de obstáculos. Mientras tanto, Latinoamérica se prepara para enfrentar a la nación europea y pedir la eliminación de las amenazas en el acuerdo. Adiós a las imposiciones europeas. Hola a una nueva era de dignificación latinoamericana. Lula, líder latinoamericano lleno de una gran determinación, está listo para enfrentarse a los europeos y exigir un trato justo para su región. Ha dejado en claro que la dignidad de Latinoamérica está en juego y que no aceptará imposiciones ni amenazas en el acuerdo. Con la asunción de Lula como presidente pro-témpore del Mercosur, la Unión Europea ha tomado conciencia de que las negociaciones no pueden fundamentarse en imposiciones. Es momento de que Europa comprenda que ya no puede ganar mientras América Latina pierde. Lula tiene la firme convicción de que esta es su oportunidad de oro para dejar su marca. Su objetivo es nada menos que cerrar el acuerdo con la Unión Europea y comenzar a pensar en el futuro integrado de la región. Una región integrada tiene mayores posibilidades de llevar a cabo negociaciones sólidas y concretas con otras entidades comerciales, lo cual puede contribuir a lograr acuerdos más beneficiosos para toda la región. Y es que en el escenario de las negociaciones del acuerdo Mercosur-Unión Europea ha surgido una acusación contundente. El proteccionismo europeo está tratando de cerrar un acuerdo desigual con América Latina. Lula ha denunciado las imposiciones europeas y ha afirmado que América Latina no puede aceptar un acuerdo en el que los europeos ganen y los latinoamericanos pierdan. Es hora de romper con esta mentalidad desigual y buscar un trato equitativo para ambas partes. El tiempo premia, y es crucial que América Latina se mantenga firme en su lucha contra el proteccionismo europeo, el cual amenaza con perpetuar una relación desigual entre Europa y América Latina. Lo cierto es que en el complejo escenario de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea surge una teoría intrigante. La guerra en Ucrania está poniendo a Europa en desventaja para negociar, lo que podría brindar una ventaja a Latinoamérica. Obviamente la guerra en Ucrania ha generado una situación política y económica compleja en Europa. El conflicto ha llevado a un aumento de la inestabilidad en la región, lo que ha distraído la atención y los recursos de los líderes europeos. Esta situación, según algunos observadores, ha preparado las condiciones para poner a Europa en una posición de debilidad para negociar acuerdos comerciales con otras regiones, incluyendo América Latina. La premisa es que la Unión Europea inmersa en un conflicto interno estaría menos enfocada en garantizar condiciones favorables en las negociaciones comerciales. Esto podría brindar a Latinoamérica una ventaja estratégica para buscar un acuerdo más equitativo y beneficioso. Aunque la guerra puede influir en cierta medida en el enfoque y las prioridades de la Unión Europea, no se puede asegurar que esto garantice automáticamente una ventaja a Latinoamérica en las negociaciones si el bloque sudamericano va dividido. En ese sentido, el mandatario brasileño ha surgido como un líder con una visión ambiciosa, buscar la unidad de la región latinoamericana. Mientras asume la presidencia pro-témpore de Mercosur, Lula ha dejado en claro que su objetivo es fortalecer los lazos entre los países latinoamericanos y fomentar una cooperación mutua que beneficie a todos. La unidad regional ha sido una aspiración histórica en América Latina y Lula se ha convertido en un defensor apasionado de esta causa. Para Lula, la unión de los países latinoamericanos puede generar un mayor peso político y económico en el escenario internacional, permitiendo a la región enfrentar desafíos comunes y lograr avances significativos. Lula se ha posicionado como un líder visionario que busca la unidad de la región latinoamericana. Su enfoque en fortalecer los lazos políticos, económicos y sociales entre los países latinoamericanos muestra su compromiso con un futuro más próspero y equitativo, comenzando por un acuerdo justo y sin imposiciones de la Unión Europea. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Voz de la Patria Grande